Hola guapos y guapas, hoy hago mi primera entrevista presencial en mi canal y tengo el placer de entrevistar a un político guaperas, un político que es un auténtico latín lover que cuando sale a la calle tiene que ir apartando a las mujeres que se le acercan para poder andar él es el presidente de Vox en Cataluña, bienvenido Ignacio Garriga, ¿cómo estás? Bueno Jordi, gracias por la bienvenida tan cariñosa que me has dedicado no es verdad, tú sabes que no es verdad pero me tienes aprecio dicho esto gracias por invitarme, la verdad que como sabes para mí es un honor estar aquí compartiendo un rato contigo como siempre he dicho públicamente y en privado que para mí eres un ejemplo de todo hay personas que dan ejemplo y luego estáis Jordi Sabaté así que gracias por estar aquí dedicando un rato conmigo, que es un honor y enhorabuena por la gran labor que estás haciendo porque tú sí que eres el nuevo estar no solo de Cataluña sino de toda España de la lección de lucha que estás dando así que adelante, que otros detrás seguimos tu ejemplo En primer lugar me gustaría que nos contaras cómo y cuándo empezó tu vocación por la política Pues mira Jordi, la verdad que esa vocación por la política yo la rebautizaría si me permites sería una vocación por servir a los demás y eso al final lo he mamado en casa gracias a mi madre que en paz descanse y que nos estará viendo desde el cielo siempre me había inculcado esas ganas de intentar mejorar todo lo que estuviera alrededor nuestro desde bien pequeño y por eso pues desde pequeño estuve en los consejos escolares era delegado de clase, luego en la universidad también fui delegado de clase siempre he estado intentando mejorar las cosas en las medianas posibilidades y luego ya pues me casé, tuve hijos y yo creo que fue un gran golpe de realidad el ver que tenía cuatro hijos por delante, educarlos, darles un futuro mejor y veía cómo estaba la sociedad y veía los políticos que tenemos en ese transcurso del tiempo apareció Vox, me identifiqué plenamente con esos principios y esos valores y dije hay que arremangarse, hago bien arreglando dientes porque hacía mucho bien pero mi interior me decía que algo más teníamos que hacer y como buen patriota que soy, porque como bien sabes ser patriota es agradecer el legado que hemos recibido y tener la obligación de mejorarlo para las generaciones futuras pues ese era mi deber, así que aquí estoy de manera accidental espero que sea temporal a servir a los catalanes en este caso y al conjunto de españoles y el tiempo que lo considere el partido y los catalanes y luego pues volver a los dientes y a dedicarle el tiempo que le estoy robando a mis hijos y a mi mujer Estudiaste odontología y mi pregunta es ¿Se liga más siendo odontólogo o político? ¿Responde con total sinceridad por favor? Ja, 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 ja Tus preguntas comprometidas, ¿eh Jordi? No, yo te soy sincero que es verdad que con la política se te acerca más gente, ¿no? Tú lo sabes en los actos, te saludan más, etc. Tienes una exposición más pública pero ligar, ligar, no ligo porque yo solo tengo ojos para la mujer de mi vida que es mi esposa Violeta con la cual pues llevo desde los 15 años saliendo desde los 15 años y tengo ahora 34 así que solo tengo ojos para ella la verdad que... Y es muy importante también ser consciente que a veces, como bien decías, ¿no? La política, ¿no? Sales, la gente te agradece otros te insultan, como bien sabes, en Cataluña pero siempre hay que mantener los pies en el suelo es decir, oye, yo soy igual que tú, Jordi soy igual que los cámaras que nos están grabando tengo las mismas preocupaciones tengo las mismas miserias me equivoco igual que muchos otros por lo tanto, lo más importante es ser consciente de que somos hombres de paso con nuestras limitaciones y en ningún caso, y eso yo lo tengo muy marcado y sobre todo le insisto mucho a mi equipo que está alrededor mío, ¿no? que nunca, que nunca se me suba esto a la cabeza que nunca pasará porque soy consciente de dónde vengo y quién soy, al final, ¿no? que soy un pobre hombre con mis defectos con pocas virtudes pero consciente de que yo estoy aquí para dar voz a tantísimas personas que, ¿no? se sentían no representadas y eso es mi labor, Jordi, al final así que donde más ligo y eso es irrefutable, es en casa ahí ligo el que más, ¿eh? Hazme caso Ahora, vamos a ponernos un toque filosóficos ¿Qué significa para Ignacio Garriga la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Pues mira, a mí la felicidad, yo te diría la felicidad la encuentro sobre todo en mi hogar con mis hijos, con mi mujer y sobre todo, y sobre todo anclado esa familia en una fe profunda y fuerte, ¿no? en un sentido de la trascendencia es decir, yo soy consciente que la felicidad plena no la voy a encontrar en esta vida la voy a encontrar cuando muera y pase a mejor vida pero soy consciente de que ese intento de alcanzar un poco la felicidad ¿no? de lo que será la felicidad plena pues es eso, ¿no? servir y entregarme al 100% a mi mujer procurar ser un buen padre procurar ser un buen amigo en definitiva, lo que yo creo y me han inculcado mis padres que es intentar ser buen cristiano al final vivir, intentar aspirar a ser un buen discípulo o intentar imitar a lo que era Jesús en su día que era una persona que se preocupaba por los demás soy consciente de lo poca cosa que soy de lo mucho que tengo que mejorar pero al menos todas las noches hago examen y digo todo esto lo he hecho mal, macho mañana hay que intentar de 20 cosas intentar hacer 19 o sea que eso es mi lucha diaria o sea que la felicidad pasa, como te decía por la familia y por una fe profunda ¿qué cualidades son las que valoras más en una persona? valoras a los calvos como yo que aunque no tengamos pelo somos felices jajajajaja pues efectivamente tú resumes el compendio de lo que sería pues las grandes cualidades que debería tener una persona ¿no? que es ser sincero para mí la sinceridad es fundamental la lealtad ¿no? y esas ganas de superarse ante las adversidades yo creo que tú eres un ejemplo vamos vivo de esas virtudes que toda persona debería tener ¿no? ese espíritu de superación y esa visión más allá de en fin de las circunstancias de la vida ¿no? conscientes del mucho bien que podemos hacer si tenemos las cabezas bien estructuradas y como tú bien dices dentro de esa cabeza calva están las ideas muy bien estructuradas y por eso nos das tantos ejemplos a diario del día a día ¿no? así que lealtad sinceridad y sobre todo y sobre todo y sobre todo yo creo que con un sentido de responsabilidad no solo con uno mismo sino con la gente que le rodea aparte de cuando sales a la calle derritir a las mujeres ¿qué otras aficiones tienes? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? pues mira me gusta mucho leer me gusta mucho leer cuando mis hijos me dejan porque sabrás que es bastante complicado leer buenos libros sobre todo de filosofía política y de historia también me gusta jugar al tenis que hace tiempo que no juego pero bueno el tenis también es una de mis grandes pasiones y sobre todo pasear por la montaña o sea yo no soy de playa yo soy de montaña y cuando puedo perderme por la montaña y pasear y ver los paisajes eso es el mejor bálsamo de todos a todos los españoles nos irrita mucho la corrupción política ¿crees que existe algún modo para abolir por completo la corrupción? pues yo coincido contigo la corrupción es un mal endémico de la política por desgracia que sin duda alguna ha de ser uno de los caballos de batalla de los que estamos dentro es decir hay que modificar las leyes de tal manera que a cualquier irregularidad sean inmediatamente apartados del cargo yo creo que empezando por modificar las leyes y hacer cumplir la ley con eso lograríamos sacar a tantos que se meten en política para servirse a sí mismos y no servir a los demás que por desgracia hay muchos de estos y eso demuestra por qué la política en definitiva ha caído en ese nivel de degradación tal porque hay muchos que sin oficio ni beneficio se han metido en política porque son muertos de hambre para intentar pescar un sueldo intentar colocar a sus amigotes y llevarse lo que puedan pues cuanto más mejor que eso es la clara evidencia de lo que estamos sufriendo en Cataluña con el separatismo que han creado una red clientelar de enchufismo tremendo por tanto yo te diría modificar las leyes hacerlas cumplir y compromiso en los partidos políticos de que cuando haya un corrupto pues se le aparten porque efectivamente es un insulto para el conjunto de los españoles ¿qué les dirías a los independentistas que te llaman anticatalán? que cambien de televisión que dejen de ver TV3 que dejen de leer los periódicos que leen que no hagan caso a sus líderes porque les están mintiendo para seguir agarrados a sus poltronas y que escuchen de verdad y de primeras fuentes a Ignacio Garriga porque yo me siento tan catalán como ellos no escucho a Cataluña hablo catalán me siento catalán y si estoy en primera línea política en Cataluña es porque quiero de verdad recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado y devolverla al catalán corriente así que les diría que no se crean las mentiras que le dicen los medios de comunicación pagados por los líderes separatistas y que vean en Ignacio Garriga pues a un catalán igual que ellos porque al final aquí no se trata de hacer lo que ellos hacen de separar entre buenos y malos catalanes sino de oye garantizar el bienestar y la prosperidad de la gente de bien como tú ¿y a los que te llaman racista? pues poco tiempo les dedicaría porque como tú bien sabes mi color de piel y el color de mi madre evidencian que racistas no podemos ser yo no puedo mirar con desprecio a mi madre y les diría lo mismo que cambien de televisión que cambien de periódicos que no se crean las mentiras que dice el resto de formaciones políticas y que vengan a escucharnos de manera directa lo que decimos nosotros que nosotros no tenemos nada en contra del color de la piel de nadie sino lo único que queremos exigir es que la gente que venga pues venga pues con sus papeles en regla queremos exigir proteger nuestras fronteras son esos discursos de los progres que quieren colgarnos tantas medallas tantos sanbenitos para que no llegue de verdad el mensaje que estamos dando en todos los rincones de España que parece que está llegando muy bien y que cada vez somos más los que pensamos como nosotros como ves el futuro de Cataluña y del resto de España si quieres te dejo tocar mi cabeza como si fuera una bola de cristal para inspirarte más jajajajaja pues lo voy a hacer claro que sí a ver si vale veremos si aciertas o no aciertas luego con el tiempo te vendré a pedir responsabilidades el futuro de Cataluña y de España a corto plazo lo veo dramático lo veo complicado va a venir épocas muy difíciles laboralmente económicamente con auténticos dramas sociales y además con gobiernos que tienen la clara voluntad de seguir pisoteando los derechos y las libertades de la gente de bien dicho esto veo un futuro con esperanza lo que hay que ser conscientes es que ese futuro lo vamos a conquistar después de perseverar durante tiempo incluso años hay que asumirlo pero no hay que perder de vista de que es posible construir esa Cataluña postseparatista esa Cataluña que reconozca nuestros derechos y libertades legítimos que nos permita vivir en libertad con seguridad y sobre todo hoy después de lo que has comentado hoy en redes sociales y en definitiva una Cataluña próspera como la que disfrutaron nuestros abuelos y el conjunto de España pues ya estamos con la cuenta atrás para que se vaya el felón Sánchez que esperemos que sea más pronto que tarde yo creo que no más de dos años y empezar a a reconstruir España porque sin duda alguna ellos no paran de destruirla pero yo tengo el convencimiento de que queda muy poco para que Santiago Abascal pues se convierta en el próximo presidente de España y entonces podamos reconstruir todo lo que han destruido y devolver el orgullo de sentirnos españoles que este hombre pues parece que nos quiere arrebatar Pues ya hemos llegado a la última pregunta Chato antes de saber de mi existencia eropécica conocías la ELA Pues no sinceramente no conocía con carne y huesos la ELA sí que la había escuchado porque al final como bien sabes estoy en el ramo sanitario estudié una carrera de cinco años y sabía de la existencia de la ELA pero sin duda alguna tú fuiste un antes y un después y yo creo que la labor que estás haciendo es encomiable de verdad es de agradecer sobre todo para que el conjunto de la sociedad tome conciencia de la realidad de la enfermedad que muchas personas como tú estáis padeciendo y sobre todo para interpelar a tantísimos políticos que están más preocupados por verdaderas idioteces si me lo permites decirlo porque delante tuyo todo lo que hablan ellos son absolutas idioteces cuando hay necesidades como las tuyas que reivindicas a diario en redes sociales y que están absolutamente abandonadas yo cuando veo estas injusticias se me revuelve el estómago y me revelo de formar parte de la clase política no me considero un político yo gracias a Dios tengo un periodo corto en la andadura política y gracias a ti me reafirmo en la necesidad de dar la batalla de verdad por las verdaderas necesidades de los catalanes que son las tuyas que tengas una asistencia digna y como tú bien reclamas que tengas derecho a vivir con dignidad eso es la gran lección Jordi de verdad y que en eso te lo agradezco el corazón que nos estás dando desde el norte de España hasta el sur de tu gran lección de que la vida hay que defenderla hasta las últimas consecuencias de que hay que reivindicar que viváis de manera digna y que aparten esas trasnochadas ideas de la eutanasia y de la muerte tú eres un claro ejemplo de la vida digna de ese querer vivir con ilusión con alegría a pesar de las circunstancias y yo creo que vamos que mejor testimonio que el tuyo difícilmente encontraremos en los próximos años así que adelante cuenta conmigo para todo lo que necesites y que en fin que espero que pueda volver otra vez aquí y que o no aquí pero que nos vayamos con tu coche a tomar unas cañas por Barcelona que tengo ganas muchas gracias por participar en mi canal Ignacio y así apoyar la investigación de la ELA eres muy buena persona jamás lo olvides un fuerte abrazo con mis pestañas amigo gracias a ti Jordi de verdad gracias y hasta la próxima que seguro que será dentro de bien poco y feliz navidad y te deseo un grandísimo año 2022 que seguro que lo será para ti